El Mover del Espíritu de Dios Hola hermanos, mi nombre es Emily Rodríguez y ustedes están mirando El Mover del Espíritu de Dios. Y el martes empezamos con oración. No se quieren perder oración en la casa del hermano Martín García en Verna Valley y en Riverside con nuestro pastor Felipe Damián. El game sigue en fuego. Acompáñenos aquí en la iglesia a las 7 de la tarde para un servicio de jóvenes. No se lo quieren perder. Y los viernes tenemos servicio de llamamiento. 5 y media se abren las puertas por oración y 6 y media comienza. Y los sábados acompáñenos al evangelismo, a repartir las buenas nueves a las calles de Riverside. Los domingos venga para un servicio evangelístico. Abren las puertas a las 6 de la oración y 6 y media comienza. Y cuando regresemos tendremos los anuncios especiales y un reportaje especial con Kimberly Sullivan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!